Fíjate que, andar con, o sea, agarrarte a besos con alguien que tiene pareja, está asqueroso, porque, no sé ustedes, pero yo marco a mi pareja, yo la marco, todas las maneras antes de salir, le escupo en la boca, para que si un galán acá la quiere besar, en realidad me está besando a mí. He hackeado, hackeé el, en realidad me está besando a mí, hasta que en una discusión él se enteró y dice.